Música Los supervisan como analizándolos, serán o no serán reales. Son estatuas vivientes ambulantes que con elaborados atuendos y una pose de escultura logran engañar a más de un curioso. Yo creía que era una muñeca, creía que era muñeca. Y me tanteó bien hasta que le di las monedas y ya cuando movió las pestañitas, que son bien bellas, está bien linda la muchacha. Se trata de artistas urbanos que recorren el país de pueblo en pueblo en busca de turistas que apoyen su trabajo. En distintos lugares, en festivales, carnavales. Yo he hecho arte desde 12 años, hago teatro y me gusta hacer este tipo de arte porque se trabaja más con la gente, uno tiene más acceso con la gente, con el público. A estos jóvenes les toca prepararse en el camino, pero vale la pena, dicen, sobre todo por la reacción que logran en cada público que los apoya. ¡Bien, jaja! ¡Está bien! ¡Un gran hijo! ¡Un gran hijo! ¿Dijo gracias? ¡Aporto a mami! ¡No puedo creerlo! ¡Ahhh! ¡Un gran hijo! ¡Ahhh! ¡Un gran hijo! ¡Ahhh! ¡Un gran hijo! Otros incluso en familia quedan fascinados con el arte de estos jóvenes Apoyando el arte y apoyando a nuestro pueblo, nuestra cultura Y si su pueblo o ciudad está de fiesta, podría ser el destino siguiente de estos jóvenes Que no solo aman el arte urbano, también viven de él Para Tele2, Raquel Herrera